Aurelio Martínez demanda una actuación coordinada de todas las administraciones para lanzar simultáneamente todos los planes de inversión. Y la única forma de parar eficazmente este mecanismo perverso es a través de que los gobiernos intervengan decididamente en la economía y apuesten por mantenerlas. Y será mucho más eficiente en un mundo abierto y global si son todos los países los que actúan a la vez, simultáneamente. El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia ha hecho estas declaraciones en el primer webinar organizado por la Fundación Valencia Port dentro del ciclo de webinars logísticos portuarios que se van a llevar a cabo durante el confinamiento con el objetivo de seguir formando al sector. Ha destacado la necesidad de lanzar todas las inversiones que están maduras de manera simultánea para evitar el cierre de empresas. Y sosteniendo las empresas, porque hay que sostener las empresas para cuando volvamos a recuperar la normalidad pues mantengan su actividad y su empleo, es clave. El presidente subrayó las notables diferencias entre la crisis actual y la financiera de 2008. La crisis no fue en V ni en U, fue en W. Hubo 17 trimestres negativos. La caída total durante todo este periodo fue de algo más del 9% del PIB y en nueve años se recuperó los niveles de 2008. ¿Qué tenemos ahora? Para compararlo con esto. El cierre es un cierre de actividad para el control de infección. No hay crisis financiera, no hay burbuja inmobiliaria y además tenemos un nivel bajo de endeudamiento privado. Esto es importante. Es verdad que lo que está ahora endeudado es el sector público, pero el sector privado tiene un nivel bajo, puede aguantar mejor. No hay restricciones al crédito. La banca se ha puesto al frente de ofrecer en este momento préstamos. Martínez manifestó que las previsiones de recuperación apuntan a dos años. El perfil de devolución del PIB, fijaros en España, aquí sería 100 el cuarto trimestre, sería una caída sustancial hasta el 85% del PIB, o sea un 15% de pérdida en el segundo trimestre, y una recuperación que razonablemente podemos pensar que se conseguirá entre el tercer y cuarto trimestre del 2021. Tras el éxito de esta primera conferencia, la Fundación Valencia Port continuará con esta iniciativa analizando en sus siguientes webinars cuestiones de gran actualidad como el blockchain, la ciberseguridad en puertos o el uso del hidrógeno en el sector marítimo portuario, entre otras.